¿Qué es la sabiduría del Dr. Tirado? ¿Cómo llegó esto? El libro de referencia, que es un libro que publicó a finales de 2014 un sello de Planeta, este libro se empieza a gestar primero porque yo empiezo a ver que algo está pasando. Algo está pasando y ahora creo que estamos en condiciones de decir que es un auténtico cambio de paradigma en el concepto nutricional que es todo lo que se empieza a saber sobre microbioma. Eso que durante muchísimos años llamábamos flora intestinal y que en algún momento los científicos dijeron porque llamamos flora una cosa que no tiene nada que ver con el mundo vegetal. Hay que acostumbrarse a esta nueva denominación de microbioma. Se empiezan a publicar muchísimas cosas para que ustedes tengan una idea. La secuenciación genética, es decir, el genoma de eso que ahora llamamos microbioma y que entraremos se hace en 2010. Es decir, llevamos cinco años de artículos. Todo lo que sabemos y todo lo que sabe el mundo científico sobre microbioma se ha publicado en los últimos cinco años. Todo no, el 90% o el noventa y tantos por ciento. Yo tenía interés en esto y de pronto me encuentro con la historia de la hija de mi jefe. Mi jefe es un famoso, o fue en su momento, biólogo molecular, muy relacionado con la política científica en España. Digo, con la mejor política científica que se hizo en los primeros 80, en el primer gobierno del Partido Socialista, donde realmente se hizo un proyecto fantástico, se hizo una ley de la ciencia que hizo José María Maraval como ministro de Educación y Ciencia, se hizo un plan de investigación científica de desarrollo tecnológico y, en fin, todo aquel proyecto maravilloso se quedó absolutamente nada. Ya se lo anticipo porque alguien decidió darle competencias exclusivas en materia de investigación de ciencia a las comunidades autónomas, con lo cual, como tantas cosas, pues tenemos un pequeño país, pero dividido además en 17 para complicar aún más la cosa. En cualquier caso, mi jefe es un tipo muy escéptico, terriblemente escéptico como biólogo molecular y luego explicaré un poco también por qué determinados hallazgos y determinados descubrimientos quedan un poco en el olvido porque hay una clase, hay una élite dentro de la ciencia que dice lo que debe ser y lo que no debe ser. Bueno, pues su hija, paciente del doctor Tinao, de repente yo me encuentro con una historia que me parece absolutamente fascinante de alguien que empieza a tener problemas, en su caso, pues es una chica que dedicó un enorme esfuerzo a hacer su tesis doctoral con el cansancio que eso supone físico y psicológico y se encuentran en una situación deplorable, empiezan a salir más cosas, bueno, pasa yo creo que por todas las especialidades médicas posibles, dermatólogos, que como sabéis es una especialidad de estas que, en fin, lo más cercano a la lectura de las cartas del tarot, o sea, van, dice, póngase usted esa crema, al día siguiente vuelves, oiga, que mire, que deje esa crema y póngase esa crema. En fin, bueno, no voy a meterme aquí con los dermatólogos, pero en fin, ella va pasando por muchísimos especialistas y nadie le dice nada y además va empeorando, va empeorando porque le dan antidepresivos y luego le quitan los antidepresivos, en fin, una serie de patologías hasta que afortunadamente acaba en las manos del doctor Tinao, que sencillamente lo que hace es ordenarle una dieta, básicamente, limpiarla, y esta mujer vuelve a ser quien era, vuelve a estar en sus niveles máximos de producción, en este caso ella es psicóloga, científica y fundamentalmente dedicada a la investigación de la cultura científica, y cuando me está contando esto, pues yo se lo cuento a mi vez a alguien, yo en general, pues, transito por las cátedras que hay en este país, que están todas en los bares, uno va contando sus experiencias, y encuentro un caso igual, este no tratado por el doctor Tinao, pero sí con el mismo éxito de alguien que sería un poco como la antípoda, un varón, deportista, un tipo muy dedicado, o dedicado casi a tiempo completo al deporte, que igual, pues, entra en esto, pues, llega, pues, a un chico joven, pues, a tener disfunción eréctil, en fin, una serie de problemas, hasta que alguien, como fue en el caso anterior, pues, le pregunta que come estas cosas que ya no preguntan los médicos, una de las cosas que el doctor Tinao me aportó, muy interesante, es recordarme aquella famosa anécdota, o no tan famosa, porque yo casi no la recordaba, del doctor Marañón, cuando le preguntaron cuál consideraba él que había sido el gran avance de la medicina, después de hacer un silencio, supongo que valorativo, como en el teatro, le dijo al periodista que le preguntaba que para él el gran hallazgo de la ciencia era la silla, porque en la silla el paciente se sentaba y explicaba los síntomas y el experto, el médico, podía deducir de aquello cuál era el problema y la forma de abordarlo. Entonces, me encontré con estos dos casos y en estas Planeta me ofrece escribir este libro, supongo que por razones exclusivamente económicas, habían llegado a la feria de Frankfurt, era un tema candente en el mundo y supongo que tenían una oferta de un par de, bueno, supongo sé que tenían una oferta de dos estadounidenses, pues, digamos, como 50 veces lo que ellos me ofrecieron pagarme a mí. Entonces, yo acepté y acepté por esto y luego, lógicamente, ya entré a fondo, entré a saco en el conocimiento del doctor Tinao, que realmente está haciendo una medicina revolucionaria, una medicina de abordaje total del problema. Hoy, cada vez más, no sé, afortunadamente, a lo mejor entre comillas, porque tenemos una esperanza de vida muy alta, pues las enfermedades crónicas empiezan a ser prácticamente de uso común de toda la población. Con el problema añadido de que casi nadie tiene una sola enfermedad crónica, o sea, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene no sé qué, tiene 4 o 5. Entonces, eso significa que cada uno de nosotros vamos exactamente igual, pasando de especialista en especialista, pues, tómese usted esto y tal, y ahora vaya al traumatólogo, era el de digestivo, tal, lo que hace la medicina integrativa, la que espero nos hable ahora con más fundamento del doctor Tinao, lo que hace, como su nombre indica, es abordar el problema en su extensión y en su totalidad y dar una respuesta efectiva. A veces uno se encuentra con estos casos que antes les citaba, de mi compañera de trabajo y de este deportista, en fin, salen ahí con sus nombres en el libro, se encuentra con algo que uno piensa que está rozando el milagro, ¿no? Está rozando el milagro como después de pasar por tantísimos especialistas, alguien se sienta, le hace unas preguntas, le dice qué come o cuándo deja de comer, le hace sacar la lengua, cosa que ya, pues, prácticamente nos habíamos olvidado, ¿no? Saque usted la lengua, pero a ver la lengua, esto ya, ningún médico hoy que se apreciaría esto, porque, claro, hay unos marcadores moleculares que, en fin, ¿por qué me toma usted, no? Bueno, entonces empiezo a descubrir, yo lo que hago, en definitiva, en este libro y en el siguiente, y que ahora les explicaré un poco, pero por centrarnos en el segundo cerebro, lo que hago es recoger la investigación que hay en el mundo, ¿no? Que hay en el mundo, lógicamente, pues, separando el grano de la paja y yendo, pues, a fuentes absolutamente solventes, pues, universidades de máximo prestigio, me encuentro con que conquistamos ante un concepto completamente nuevo, que es en el que ahora nos podemos situar. Hemos descubierto, como les decía, a raíz de la secuenciación genética de esos 100 billones, con B, de bacterias, que viven con nosotros, pero que no son nosotros, en fin, esto puede parecer orteguiano, somos nosotros y nuestra circunstancia, esta sí que es una circunstancia, porque esos 100 billones de bacterias no son, no forman parte del cuerpo humano, pero sí están en el cuerpo humano y sí interactúan de una manera muy clara. Esto habría que retrotraerlo al fiasco, por decirlo de alguna manera, que supuso el genoma humano, es decir, la secuenciación genética de nosotros mismos antes de llegar a la secuenciación genética del microbioma. Esto, como saben, se presentó a Bómbulo y Platillo en la Casa Blanca con los presidentes Clinton y el primer ministro británico Blair, se hizo todo un alarde, pero descubrimos, de repente, con gran estupor, que no teníamos un gen para expresar cada proteína, que si hablamos de 100.000 proteínas, solo había 23.000 genes, y entonces los científicos salieron, como pudieron, con el apaño este del ADN basura, un ADN que cada vez sabemos con mayor certidumbre que no es basura en absoluto, que tiene unas funciones, pero que en principio no se conocían, es decir, las expectativas que se habían puesto en el genoma humano no cumplieron ese objetivo, y un poco a la chita callando, el mundo científico, ese mundo científico llegó a secuenciar genéticamente unos 100 millones de bacterias que suponen 10 veces más el ADN que tenemos nosotros, o sea, estos compañeros de viaje que viven con nosotros son verdaderamente singulares e importantes. A través de esto y de muchas otras investigaciones se ha ido descubriendo que todo esto, todo este ecosistema, insisto, estos 100 billones de microorganismos que viven en nuestro tracto intestinal, sobre todo en el intestino grueso, tienen una función directa con nuestra salud en todos los ámbitos, nuestra salud física, pero también nuestra salud espiritual o afectiva. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, también se descubre que ahí, en ese ecosistema, es donde se produce, por ejemplo, el 90% de la serotonina, un neurotransmisor, todo el mundo lo conoce, relacionado con las situaciones de placer, de confort espiritual, etc. Nada menos que el 90%. También se produce el 50% de otro neurotransmisor muy importante, la dopamina, aunque este con peor fama, por su relación con las adiciones de droga. Pero vaya, un neurotransmisor, la dopamina, muy importante. Y se descubre que ahí viene el título del segundo cerebro, título que yo no le quise poner al libro, pero el planeta se empeñó, porque es una traducción bastante miserable del libro norteamericano de Second Brain. Pero, en fin, ellos se empeñaron, dijeron que ellos tienen unos gabinetes jurídicos a prueba de todo, y dijeron que sí, que ese es el título que había que ponerle. Entonces, lo que se descubre es que esto, de alguna forma, funciona como un segundo cerebro. Es decir, es un cerebro autónomo, cosa que ya se había sospechado anteriormente, por eso el libro se lo dedico a quien se lo dedico, con una corrección también del planeta que, en fin, yo quise hacer el juego de la filosofía oriental, de esto, mientras alguien señala las estrellas, los idiotas se quedan mirando el dedo, y esto no le parece a Planeta prudente, y entonces quitaron lo del dedo y hicieron también un apaño, hasta en la dedicatoria. En fin, no he venido aquí a hablar mal de Planeta. Pero, bueno, Planeta tiene sus ventajas. O sea, la ventaja es que el libro hace unos meses salió en Portugal, con un éxito enorme, o Secondo Cerebro. Acaba de salir en Italia, publicado por Vallardi, y, bueno, pues eso es Planeta, o sea, que decir, sus ventajas y sus desventajas. Pero, en cualquier caso, la idea esta de un segundo cerebro funciona y, sobre todo, nos explica cosas que intuitivamente sabemos, esto de las mariposas en el estómago cuando uno se enamora. Es que un cerebro está informando a otro cerebro, es una comunicación bidireccional, en fin, o el CAM de miedo. Todo eso significa que se están informando y se están transmitiendo datos. En definitiva, estamos ante, insisto, una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque distintas circunstancias de nuestra vida cotidiana, el estrés, el abuso brutal que hemos hecho de antibióticos, estamos en un problema que probablemente la única solución sea esta, sea prestarle atención al microbioma. ¿Por qué? Porque se han ido haciendo antibióticos de amplio espectro, ya son bombas de neutrones, que efectivamente, pues en algunos casos, ya con esos brutales antibióticos, se consigue parar el problema y generar otros 500 alrededor. Es muy curioso, porque también en el transcurso de esta, mientras estaba haciendo el libro, y leyendo, lógicamente, pues todo lo que iba apareciendo, pues aparece una noticia, creo que en New Scientist, una revista que se hace en Inglaterra, en Australia, en el Reino Unido, perdón, se dice, y dice el articulista, y esto me llama muchísimo la atención, que por fin se ha descubierto, se ha demostrado, como sabéis, digamos, todo nuestro, ese microbioma, en definitiva, lo vamos creando a partir del nacimiento, desde el momento del nacimiento, pues vamos recogiendo información, y toda esa información pasa a nuestro sistema inmunitario, también una de las cuestiones que siempre se cita, esta ya es un poquito más compleja, de por qué tenemos un microbioma alterado, es el exceso de higiene, esto sí que es muy difícil saber, nadie ha dicho cuántas veces hay que ducharse, está claro que nos duchamos excesivas veces, y que utilizamos champús y tal, de manera muy prolija, que vigilamos a nuestros hijos para que jamás se lleven nada a la boca del parque, pero claro, uno nunca sabe cuánto hay que dejarle al niño que coja tierra del parque normalmente con caca de perro, entonces, en fin, esto habría que evaluarlo, en cualquier caso sí sabemos que ese microbioma cada vez está más alterado, que cada vez es más simple, porque se han hecho estudios, por ejemplo, de comunidades primitivas en distintos lugares del mundo, y sabemos que tenemos un microbioma cada vez, digamos, menos rico en su fauna, ya que hemos decidido que no tiene nada que ver con la flora, pues, en todo esto, y que podemos, evidentemente, solucionar, yo creo que algo así como el 70%, se especula, de las enfermedades que hoy son más comunes, tienen su origen, en lo que se llama la disbiosis, la disbiosis es, digamos, ese tubo se va haciendo permeable, y a través de esa permeabilidad, pues, toda esa basura sale al torrente sanguíneo, entonces, el torrente sanguíneo nos puede explicar que, digamos, un tóxico que ha salido en nuestro intestino, por el torrente sanguíneo, puede llegar al ojo y crearnos un problema ocular, que nadie, en principio, relacionaría con un problema intestinal, ¿no?, de esto se ocupan grandes sabios que hacen medicina integrativa, porque lo normal es que alguien, cuando tiene un problema de ojo, es que vaya al oftalmólogo, y el oftalmólogo de microbioma sabe lo mismo que un chapista, o sea, absolutamente nada, con lo cual el problema se va ampliando ad infinitum. Me encuentro, por ejemplo, con cosas muy curiosas, es como que, ¿cómo se genera el microbioma?, decía de una manera elemental, pues a partir del nacimiento, pues el contacto con el medioambiente, lo que comemos, etc., vamos haciendo un microbioma y vamos informando a nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos cada vez más claras y es evidente es que el abuso en las cesáreas, las cesáreas, pues han resultado, sobre todo en la medicina privada, una cosa comodísima, en cuanto hay algún problema, pues venga, tira, epidural y tal, y cesárea. La cesárea tiene muchos problemas y sobre todo tiene problemas de desinformación del bebé que no recoge, lógicamente, si sale de una manera natural, entre comillas, por el tracto vaginal, que ahí está recogiendo una gran información. Pues como os decía, de pronto, pues sale una investigación, noticia de alcance en el mundo científico que una profesora, creo que es islandesa en la Universidad de California, finalmente ha descubierto que antes del nacimiento, un poco antes del nacimiento, ya hay información, el bebé ya tiene, el futuro bebé, vaya, ya tiene información, tiene, digamos, un espectro, un inicio de microbioma. Curiosamente, esto, pues lo hace, como se hacen las cosas en Estados Unidos, sobre todo en ciencia, pues muy a lo grande, pues una señora que ha estado, pues ha estudiado, me parece que, 10.000 placentas de mujeres durante cinco años, en fin, bueno, una investigación hecha por todo lo alto para que, digamos, la comunidad científica la corrobore y la valide. Y el mismo articulista de Neusagentes se pregunta, dice, ¿y por qué esto, por qué este mérito no se le da al doctor Miguel Ángel Rodríguez, me parece que se llama, pues un catedrático de la Facultad Veterinaria de la Complutense, que ya había descubierto esto analizando el miconio pues hacía cuatro o cinco años? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? ¿Por qué este señor que ha descubierto eso y que lo dice la comunidad científica es ignorado? Bueno, porque es veterinario. Aquí entramos nuevamente con la biología molecular, bueno, un veterinario que nos viene a contar. A ver, un veterinario tiene muchas cosas que contar porque precisamente, bueno, pues las facultades de veterinario en general están muy bien dotadas económicamente por los productores de leche industrial, que ellos saben mucho de leche de vaca, leche de cabra, las leches que se venden. Y entonces, con un poco de dinero que les sobraba, pues dijeron, oye, si investigamos en la leche de las hembras humanas, ¿no? O sea, que, bueno, entonces ahí descubrieron una serie de cosas que han sido francamente interesantes y que han dado unos resultados espectaculares, espectaculares sobre todo en tratamientos de problemas que en general se abordan, como digo, con antibióticos, con todos los problemas que eso trae. Acaba de publicarse la semana pasada una investigación de científicos judíos, científicos de Israel, diciendo que las dietas fracasan porque cada microbioma es distinto, o sea, que habría que hacer un tratamiento personalizado. Esto nos había doctor tinado ya hace tiempo, pero en fin, bueno, lo han dicho los israelíes y ahora ya supongo que se lo ha dicho la Beisman, el Instituto Beisman, ya nos harán más caso, ¿no? Que esto también depende de quien lo diga. La ciencia no es lo mismo lo diga fulano, lo diga mengano, aunque se diga con absoluta certidumbre en el caso de este veterinario lo que dijo la ciencia oficial es que era una contaminación cruzada del laboratorio. Con eso, pues ya nos hemos quitado el problema del medio y mérito se lo damos pues a a la norteamericana o a la sueca que proceda en cada momento. En definitiva, estamos estamos ante una auténtica revolución, ante una auténtica revolución en la que ya el paradigma hipocrático hay que ampliarlo, ya no somos lo que comemos, somos lo que comemos nosotros y lo que come nuestro microbioma, esto es muy importante y ahí nos encontramos con severos déficits. En definitiva, una dieta cocina simbiótica que es a lo que viene al cuento del segundo libro, el primero del que les estaba hablando el segundo cerebro es un libro casi porno duro o sea, quiero decir, porque era muchísima referencia científica, muchísimo dato porque eso hay que apoyarlo, sobre todo cuando uno llega a concluir en eso y todavía estamos en una fase o en un estadio en el que se juega con lo espectacular la verdad es que hacemos un periodismo muy de espectáculo en el libro ya se habla se habla y cuando se publicó a finales de 2014 ya había 200 casos de trasplantes de heces en Estados Unidos en Estados Unidos esto con tantas cosas ocurre que una mujer a la que ya dan por muerta en fin le quedan días de vida entonces recurren digamos a esterilizarla de quirófano es decir a quitarle todo su microbioma dejarla limpia y hacerle un trasplante en este caso pues de la persona supongo que tenía al lado que era su marido ahora ya hay donantes de heces donantes de caca dicho claro claro entonces ahora pues nos encontramos artículos de prensa no tires tu caca en fin siempre jugando con algo que es verdaderamente espectacular y que es extraordinario el caso de esta primera señora que se le hace este trasplante de heces era una mujer pues en cama no podía levantarse y tal y en días en días recupera su salud y empieza a vivir una vida prácticamente normal y como quiera que era una multimillonaria pues como hacen los multimillonarios norteamericanos en lugar de irse a pegar tiros a los montes de Toledo que hacen nuestros millonarios y a matar perdices romanas sin toni son que es en lo que se detienen pues hace una donación muy importante y crea una fundación que sigue funcionando y ya probablemente pues estamos hablando de miles de casos de miles de trasplantes todo esto cuando desdudo y vuelvo a remitirme al doctor Tienao él les explicará una cosa es que lo sepamos y quiero decir lo sepamos quienes lo sabemos ¿no? pero luego claro hasta que esto llegue a la comunidad médica hasta que bueno contando evidentemente con la lucha que inmediatamente emprenderán o ya han emprendido pues las multinacionales de los fármacos que dirán oiga a mí no me vaya usted a fastidiar el negocio ya no sé aquel descubrimiento de la relación de la úlcera con las helicobacter pylori esto se quedó en nada ¿eh? pues se quedó en nada vamos se quedó en nada pues supongo que algún médico todavía utiliza eso pero los demás pues hombre lo que utilizan es unos fármacos que se supone tener un paciente ya de por vida un paciente ya un cliente para siempre ¿no? los antiácidos etcétera ¿cómo está ocurriendo? con el problema que a mí me parece insólito uno cuando ve la televisión yo la veo poco pero como os decía pues voy bastante a los bares y en los bares siempre la tienen puesta y ahí sí ahí sí le tengo que verla pues bueno uno de cada cuatro spots publicitarios son de laxantes ¿no? entonces que en España el estreñimiento sea un problema de las proporciones gigantescas que ha alcanzado en un país de frutas verduras legumbres y ahora hablaremos de las legumbres tenemos a una ilustre productora de garbanzos entre nosotros bueno pues esto resulta insólito vamos yo creo que el estreñimiento tendría que ser algo que saliera en primera página en los periódicos en Valencia una señora tiene estreñimiento en fin como si fuera el beriberi o una enfermedad droga bueno pues aquí es lo más habitual ¿qué es lo que ocurre? evidentemente todos estos lasantes lo que hacen es generar un problema mayor hacen siempre ya lo dijo la marca la función crea el órgano y viceversa pues si tú a tu intestino que se tiene que mover se lo solucionan desde fuera con un microlax de estos creo que es la marca favorita pues ¿qué es lo que hace el tracto intestinal? pues nada yo ya me desocupo claro o el Dalmax para el otro bueno pues todo eso está generando un problema más y mayor nos encontramos en lo psicológico decía que probablemente un buen tratamiento o sea quiero decir tener un microbioma en condiciones nos garantizaría no padecer en un porcentaje altísimo problemas depresivos no hablo de la presión clínica grave y tal sino de la depre que tenemos la mayoría España es uno de los países donde el consumo de antidepresivos ha crecido de manera más brutal y exponencial por otra parte y esto pues también lo ve uno en los bares en los mercados aquí las benzodiazepinas son como lacasitos o sea la gente toma benzodiazepinas como si fueran caramelos y todo lo que acaba en pan a la gente le gusta el lorace pan el lorace pan si termina en pan pues voy a tomar un par de ellas desgraciadamente aquí teníamos un pensador un gran filósofo para mí el gran filósofo español del siglo XXI José Mota tomado mal tomado por cómico que si recordáis de las últimas cosas que se le permitieron hacer porque yo creo que el sistema le ha reciclado perfectamente para que de la televisión pública se fuera a la privada con un supercontrato para dejarle liquidado y callado para siempre no sé si recordáis aquello que se reunían pues en un bar del pueblo y entonces no un bar era la farmacia del pueblo la farmacia del pueblo los viejecitos estaban ahí jugando las cartas se pasaban el día en la farmacia y decían pon otra de los lacepanes que me cuenta es que esto es así claro probablemente el humor se hubiera seguido José Mota nos hubiera hecho entender en qué nos estamos metiendo y en qué problema serio y qué es lo que nos estamos jugando de manera que que bueno el resultado del segundo libro pues fue hacer todo esto menos menos porno duro que decía menos cita científica menos tal y ir un poco a la sustancia y pedirle a determinados chefs y chefesas que hicieran un menú porque a veces tenemos la idea hay una corrupción en el lenguaje dieta siempre parece que nos remite a algo muy duro a pasar muchísima muchísima hambre todo el día a comer cosas que uno no ha comido nunca pues un filetito de la plancha y tal no sé qué pues yo creo que se puede hacer bueno creo sé que se puede hacer una dieta con un fundamento nutricional estupendo y que al mismo tiempo sea exquisita deliciosa y sabrosa vaya porque ese es el éxito de una dieta lo dijeron hace muchos años ya o bastantes años los NIH norteamericanos los National Institute of Health ninguna dieta puede triunfar si se aleja de los patrones culturales de aquel que la que la sigue vaya esto ya de alguna forma lo había dicho don Paco Grande Gobián o sea a usted le gusta la fábada siga comiendo fábada pero en un platito de póster o sea no se vaya demasiado de sus referentes culturales de lo que a usted le gusta y se ponga a comer claro esto del kimchi coreano es estupendo pero claro ahora no es fácil es decir pues ahora yo tomo kimchi todos los días bueno hay que ser prudente con las dietas y esto es lo que intenta explicar el libro bueno explicar sobre la base de un menú que consiste en un entrante un plato principal y un postre que hace un chef con los ingredientes que yo le he proporcionado que son de un lado prebióticos y de otro probióticos eso es lo que es simbiótico la cocina simbiótica o la dieta simbiótica sería una suma de prebióticos y probióticos la verdad es que si pensamos tampoco se aleja mucho la dieta de nuestro modelo de dieta mediterránea de nuestro modelo de dieta mediterránea siempre que la siguiéramos como sabéis en el estudio que se hizo de 64 países España es uno de los países que me ha salido alejando en los últimos años del modelo de dieta mediterránea actualmente el país que más sigue la dieta mediterránea que más se aproxima es Dinamarca un país muy mediterráneo como sabéis solerado bueno porque los daneses están convencidos de que eso es bueno aplicándolo quizá los españoles como sabéis digamos por seguir con el ejemplo la provincia de Europa donde menos naranjas consumen los niños es Valencia probablemente porque como está en el árbol ya me la comeré mañana aquí me sobran y los suecos los niños suecos lo contemplan como un tesoro y la comen todos los días el caso es que después de que nuestro país pusiera toda la carne en el asador y presentara dos veces la propuesta a UNESCO finalmente se consiguió que UNESCO aceptara la dieta mediterránea como patrimonio cultural y material de la humanidad luego se hizo además algún movimiento tal del vino lo han puesto ahí un poco tal para que los países árabes también aceptaran el modelo de dieta mediterránea como digo prácticamente se acerca mucho a ese modelo ¿dónde está el problema? pues el problema lo ha dicho Naciones Unidas ha declarado 2016 año internacional de las legumbres estamos comiendo legumbres en un porcentaje ridículo patético cualquier nutricionista considera que hay que tomar legumbres tres o cuatro veces a la semana nosotros los españoles las estamos tomando tres o cuatro veces al mes este es en el problema en el que estamos luego por otra parte ese desafecto por las legumbres desafecto que siempre ha sido también bastante cultural incluso en una época estamos recuerdo ahora datos de memoria en los 60 comíamos 14 kilos por persona y año de legumbres ahora estamos por debajo de tres o sea que decir la bajada ha sido brutal pero incluso cuando tomábamos suficiente legumbres solo no la tomábamos en invierno cambio que necesitamos hacer para que las legumbres formen parte de nuestra dieta todo el año como es por otra parte el modelo mediterráneo el hummus o el hummus que se puré de garbanzos o las ensaladitas de alubias o lentejas que son exquisitas en verano fresquitas con una vinagreta con lo que sea es decir habría que promover y así lo ha explicado Naciones Unidas a través de la FAO de su organismo implicado haciendo 2016 año internacional de las legumbres esto me parece especialmente interesante y perdonad yo soy como el detective de Backel Montalbán Pepe Carballo que le decía a Biscuter a su ayudante cuando él después de hacer unos estudios en la Ecole de Haute Cuisine de París pues viene y le preparan unas cosas exquisitas y él siempre le dice a Biscuter tú ponle garbanzos a todo el que le dice a la sopa auca jefe la sopa auca es una es una sopa complejísima de pescado que hacen los húngaros pues también a eso hay que ponerle garbanzos yo soy muy partidario absolutamente partidario de ponerle garbanzos a todo digo bueno están unos productores de garbanzos de Daganzo su propietaria que hacen unos garbanzos ecológicos sin pesticidas sin tal pues en fin si puede ser mejor garbanzos de Madrid o Gabrieles que los llamamos en Madrid como sabéis para el cocio Piri por qué también esto es importante porque bueno todos habéis sido testigos de este escandalazo que se ha montado con la nota en fin muy mal expresada en una en una nota de prensa por la Organización Mundial de la Salud explicando los peligros o los potenciales cancerígenos de la carne procesada todo esto que en fin en mi opinión iba dirigido al mercado norteamericano al mercado estadounidense donde una parte importantísima de la población come carne roja todos los días de su vida desde que no hace hasta que muere sin embargo Washington le dedicó tres líneas y nosotros le hemos dedicado 500 telediarios como siempre la cosa no iba tanto con nosotros pero bueno también no es deseñable que sea la oficina de París que no haya la oficina ¿verdad? no ¿te acuerdas con esa polémica tan grande que hubo hace unos años cuando los agricultores franceses asaltaban los burgueres y los quemaban por el medio de defender Francia ya sabes el poder que tiene sí, sí, sí no me acuerdo el líder aquel tipo atractivo con su barba y tal estaba siempre en la cárcel eso es te acuerdas que era un quemaba otro burguero efectivamente o quemaba un burguero entonces ya sabes además que el grupo rural la población rural francesa tiene un gran un gran volumen y una gran influencia política sobre todo en los partidos más conservadores la defensa de la Francia de toda la vida se llenaba en la bandera frente a esa penetración de un modo de comer anglosajón básicamente norteamericano es curioso que haya sido la oficina de París ¿no? sí vamos igual no digo yo no yo creo que ha habido mucho de política y ha habido mucho de confusión en primer lugar es la primera vez que la OMS sale con una nota de prensa o sea que es decir hace cuatro o cinco años cuando advirtió del peligro de los metales pesados en grandes peces dio una precisión y explicó las veces que podían tomarlo las embarazadas de qué pescaos estábamos hablando pues del atún del tiburón de los grandes peces en fin fue una nota fundamentada y científica que ahora pues ha sido la verdad es que todo ha sido muy raro en este asunto sin duda pero dicho esto también es verdad que quiero decir que si queremos conseguir como todos sabéis una una proteína completa es decir los 20 aminoácidos que tiene una proteína se puede conseguir perfectamente añadiendole un cereal a la legumbre algo que es perfectamente coherente con nuestra tradición culinaria los moros y cristianos en fin no digamos toda lo que fue la América Hispana que gracias a eso sobrevivieron generaciones de esclavos pues las judías o los fríjoles con arroz ese trigo que hacen los almerienses trigo cocido con garbanzos en definitiva un cereal y una legumbre como sabéis a los cereales le falta un aminoácido y a las legumbres le falta otro y entonces uno se lo presta a la otra y entonces quiero decir tomar judías con arroz pues es como tomarse un chuletón de ternera exactamente igual es una proteína de máxima calidad esto es una de las cosas en las que más ha incidido Naciones Unidas porque tenemos un problema también de que hay que dar de comer ahora somos 7.000 millones creo pero vamos estamos creciendo en unas proporciones gigantescas sabes que eran las famosas píldoras del doctor Negrín claro claro si si las lentejas del doctor Negrín con arroz y que los británicos aquellos también tenían su proteína claro si bueno tenían gusanos por supuesto por supuesto pero bueno los británicos los británicos como se llamaba el no es que tiene un nombre el gusanito ese que se metía en las lentejas si pero se metía en las lentejas porque no tenía pesticidas esto hay que entenderlo si 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 porque usted ahora mismo ves un tomate debajo de la clínica hay un hay una un centro excelente y entonces da una gran un gran volumen de verduras pero yo a veces veo en muchos sitios que compras un tomate está 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 exquisito es que te da pena te da pena comerlo porque es precioso ahora no huele y no sabe la siguiente pregunta que ustedes tienen que hacerse es ¿y cuánto licopeno tiene? pues tampoco ¿no? entonces quien ha comido un tomate ¿verdad? este es un problema fundamental que nadie aborda que son los listados nutricionales es decir que si uno coge en cualquier listado la vitamina C pues ahí está el kiwi en posiciones de preeminencia ¿no? claro ¿de qué kiwi estamos hablando? del kiwi criado en la tierra tal no sé qué si hablamos del kiwi de Huelva en cultivo hidropónico que no ha tocado la tierra y tal pues ese kiwi tiene cero vitamina C que es lo que está pasando con el licopeno ahora mismo los datos te dicen que lo único que tiene el licopeno son las salsas de estas americanas el ketchup eso tiene licopeno también es verdad que tiene una cantidad de azúcar que ni te cuento y una cantidad de sal que pa que las prisas o sea que vaya lo uno por lo otro pero que vamos que ya los varones de mi edad no sabemos cómo cuidarnos la próstata ¿no? porque decíamos hombre el tomate tal el licopeno bueno pues el tomate no tiene licopeno no puede tenerlo fijaros también lo que ha hecho la industria sobre todo en las en las especies tomate raf tomate no sé qué pero de qué me está usted hablando si me da igual si ese tomate usted lo ha cogido cuando era así era verde y tal lo ha metido en una cámara y lo ha madurado artificialmente aquello no tiene nada sea de la especie que sea de la más exquisita del mundo yo todavía he vivido en una generación que había grandes solares yo nací en el 50 vamos digo por situar por situar un poco nosotros yo vivía en la zona de Alfonso XIII y tal en esos chalecitos y nos llevamos a hacer dreas a tirarle piedras a los niños norteamericanos estadounidenses que vivían en Corea actualmente 200 el número 200 de la castellana por situarnos entonces desde mi casa de Alfonso XIII hasta allí no había nada bueno estaba el Santiago Bernabéu en el centro que era lo único que había el estadio en eso entonces era muy habitual en todas partes había tomates había tomateras tomateras que os podéis imaginar de qué provenían pues de alguien que desecaba allí tan alegre la pepita aquellos tomates eran espléndidos y más bastardos no podían ser aquellos tomates pero claro aquellos tomates los comíamos y los cogíamos cuando habían enrojecido y habían madurado en la planta con lo cual pues evidentemente pues tenían todo lo que había que tener hombre lo sabería de otra especie mejor supongo pero claro aquellos tomates olían sabían a tomate y por supuesto tenían licopeno así es la gente no sabe que hay más de 20 especies distintas por ejemplo de brócoli pero resulta que la mayoría del brócoli que se comercializa fíjate qué nombre tiene qué especie se llama maratón o sea que ustedes comen casi todo lo que encuentran brócoli maratón saben por qué se llama maratón nunca las palabras están exentas de su política lo resiste todo ¿cuánto indoltrez carbinol tiene el brócoli maratón? pues como el licopeno de ese tomate que hemos hablado resultado ahora casi todos y esto tú lo dices estamos en gran mayoría sobrealimentados y malnutridos porque si a ustedes y nosotros lo hacemos les hacen un estudio de oligoelementos o de aminoácidos sutil no evidentemente el colesterol o los triglicéridos marcadores sutiles resulta que la gran mayoría de la gente que encuentras tienen pequeñas alteraciones que sumadas todas pues dan muchos de los problemas que en estos momentos nos encontramos y eso tiene mucho que ver con muchos cambios que se han producido pues entre otras cosas en el hecho de comer ¿no? en el rito de comer en como ya comemos en como engullimos no tenemos tiempo para comer fijaros que en ese punto yo siempre lo cito el niño este bueno niño a lo mejor no está el niño ¿no? el cocinero este británico Jamie Oliver Jamie Oliver como sabéis que no ha tenido ningún éxito en España Jamie Oliver está pues en el canal Cocina tal no sé qué es decir no ha sido la fórmula de éxito ha creado un día no sé qué día es el día mundial de comer comida esto puede parecer muy gracioso no lo es en absoluto o sea quiero decir no es comida todo aquello que viene procesado que viene envasado que viene con su con su E621 en fin con todos los conservantes colorantes acidulantes espesantes y tal uno no está comiendo comida entonces es un día que él dedica dice oiga dependiendo de cuál sea su cultura o su región o su tal pues póngase cueza usted unas judías verdes ¿no? le pone agua un puñal de sal y se cuece las judías verdes en lugar de abrir un bote de judías verdes o comprar de tal bueno esto me parece que es absolutamente revolucionario en lugar con todos los respetos de estos programas de reality shows que se han hecho de cocina para humillar al concursante para hacerle llorar porque le recuerdan a su abuela o no sé qué y que nada tiene que ver con la cocina y con el hecho culinario en lugar de enseñar a la gente que cocinar es una es una tarea primero que lleva poquísimo tiempo todo este cuento que nos hemos aplicado todos de que es que con la vida que hacemos ahora que tal no sé qué no hay tiempo para cocinar hay tiempo para cocinar brócoli vamos el brócoli son dos minutos de microondas y está de morirse bueno no tendrá lo que tiene que tener pero yo el moro de enfrente el que me vende de hecho esto que tampoco tampoco se trata de hacer una liebre a la royal ni una cosa complejísima ¿no? pues comer comida en la medida que podamos pues que esa medida pues esa comida sea orgánica sea natural que conozcamos al productor es tan difícil comprar realmente verduras y tal no sé qué claro todo eso por ejemplo fíjate citabas a los franceses es verdad esa burguesía esa burguesía campesina francesa que dices tú siempre han votado a partidos no sé qué eran los votantes tradicionales del partido comunista mientras el partido comunista le sirvió ahora votan a Marine Le Pen o sea quiero decir es porque es una clase y es una élite estos que tiraban nuestros productos bueno en Francia sí que se da mucho el mercado de proximidad esta cosa que ha presumido tanto Paul Bocuse yo todos los días dice yo todos los días voy iba mercado cuando sale digamos surge ese movimiento de la nouvelle cuisine que aporta cosas muy interesantes cosa que la cocina molecular creo que no ha aportado absolutamente nada en mi modesta opinión pero sí que se empieza a hacer pues unas cocciones mucho más sensatas de las verduras en lugar de hacer la pasta que hemos hecho habitualmente y que bueno claro Paul Bocuse te cuento eso y luego vas a su restaurante en París joder es que tiene el mercado enfrente el mercado central dice es que claro dice menudo trabajo te has tomado por si vas al mercado y claro tú controlas a un frutero un pescadero y dices oye a mí no me engañes que voy a volver mañana y tal no sé qué el volver al comercio de proximidad el comercio es absolutamente fundamental es fundamental porque insisto si uno va todos los días y tal hoy te han timado yo voy al frutero este moro que me enfrente y digo mira dame una cosa que esté rica a mí no no pero tal lo que tú quieras yo quiero fruta tal pero vamos que me la voy a comer ahora cuando suba a casa y si no mañana pues hombre ya bajaré yo diciendo que me han vendido eso te garantiza digamos un cierto control no estoy hablando de productos orgánicos ni muchísimo menos si se puede en la medida de lo posible pero en fin yo creo que la alimentación y esto es algo que supongo que toda la distinguida audiencia tiene muy claro antes de entrar que es absolutamente fundamental que somos lo que comemos nosotros en nuestro microbioma y que podríamos ahorrarnos pues una una fortuna en fármacos que nos lo van a consentir seguramente que no porque claro ahí está la industria farmacéutica para que para que gastemos en fármacos pero sí que podemos hacer que es lo que hace la fundación VivoSano y hace la medicina integrativa es que al menos en nuestra individualidad podamos luchar contra el poder de las de las grandes farmacéuticas porque evidentemente pues bueno nadie no saldremos buscar eso no saldrá nunca abriendo un telediario bueno ahora ya los telediarios solo hablan de climatología solo hablan de si está nevando conectan con los 20 sitios donde esté nevando y entonces así no hablamos de nada de lo que nos importa no hablar fijaros que no hay ningún programa de nutrición en ningún sitio en la televisión antes pues bueno estaba el doctor Beltrán mejor peor te gustaría nada más ahí estaba había nosotros en un programa de Marujas que nos tildaban entonces de María Teresa Campos había un programa un espacio de nutrición y la gente lo seguía yo he visto pues eso pues una señora mayor en el barrio de Maravillas esto que ahora llaman malasaña contar que he comprado esos pimientos rojos que usted ha dicho tal bueno pues eso llegaba y yo creo que tenemos que constituirnos pues bueno resistencia lo más activa para que no nos sigan bueno espolvoreando con toda suerte de basuras es curioso también esto volviendo al tema de la carne procesada que dice la OMS que lo que puede tener son los hidrocarburos aromáticos policíclicos es una cosa que en Madrid respiramos a pleno pulmón todos los días porque nos vendieron en su momento los diésel los motores diésel que eran estupendos que ahora sabemos lo que hacen las moléculas diésel y como caen y tal y ahora que hacemos con el parque automovilístico que tenemos tampoco hay ninguna solución pero vamos que esa basura la estamos respirando diariamente al final yo creo que todo se trata de hacer pues comidas sensatas hablando de los probióticos pues los prebióticos todos sabéis lo que son ¿no? pues lo que entendemos por fibra pues legumbres verduras frutas etc pero los probióticos tenemos también una idea que nos ha llegado la publicidad que son los yogurcitos estos milagrosos que se toma Vicente del Bosque y que le curan todo y que inmediatamente te tomas eso y ya el colesterol desaparece y todas estas cosas bueno los probióticos están en muchas cosas pero sobre todo digamos en productos fermentados que hemos dejado de consumir ¿eh? ¿eh? ¿los díficos no? no pero en productos fermentados como se toma pues aquí de fermentados pues nos han quedado los pepinillos y la berenjena de almagro ¿no? o sea también tiene mucha gracia esto del kimchi coreano de que ya podíamos hacer nosotros un fermentado sobre todo que eso se puede hacer cotidianamente se puede hacer en las casas lo que pasa que si uno mira en internet que hay mil páginas donde lo explican ya no se llaman encurtidos que se han llamado siempre yo iba con mi madre pues a la tienda variantes y encurtidos se llamaban entre las tiendas bueno ya no se llaman encurtidos se llaman pickles porque hemos tenido que ponerle un nombre en inglés para entendernos ¿no? porque encurtidos no sé se ve que no nos gustaba bueno eso se puede hacer en casa y yo creo que el kimchi coreano no lo podemos hacer perfectamente con una col lombarda o con cualquier producto que tenemos ahora a mano y hacer nuestros nuestros encurtidos y ahí sí que podemos encontrar una fuente y tenemos un digamos un déficit lo mismo que tenemos en el consumo de legumbres que eso no hay que hacer si las en casa ya nos las dan hechas pero sí que a lo mejor yo que sé convendría mirar las etiquetas porque lo ponen todas las etiquetas de los garbanzos el producto de Chile el producto de Túnez el producto de Argelia joder ya no podemos hacer ni garbanzos bueno en esto yo creo que sí que habría que hacer por ejemplo un esfuerzo en incluir más productos de este tipo que en la cocina centro europea pues están más difuntidos o sea existen no sé qué más decir échame una mano no pero estabas es que claro lo dices también vivimos una sociedad en el mejor sentido de la palabra perdónenme tan tonta y tan engañada ¿verdad? que yo creo que lo más importante es empezar a darse cuenta de que tenemos oportunidad y tenemos una oportunidad además como consumidores mucho más que como votantes esta mañana yo quiero contarles una anécdota esta mañana he estado en la asamblea de Madrid en la asamblea de Madrid he ido a ver a un diputado de la asamblea con un objetivo y es explicarle las posibilidades que tendría la medicina integrativa para ahorrar costes de salud y en enfermedades crónicas y mejorar y mejorar a todos ¿no? que la gente estuviera más contenta consumirá menos medicamentos este señor es médico responsable de salud de un grupo político no voy a decir quién es yo he salido realmente desalmado porque me ha pedido que en 5 segundos dicho así le explicara lo que era la medicina integrativa yo he estado por responderle ¿me puedes explicar en 5 segundos tu programa electoral? seguramente sí hombre como fíjate Juntz Pelsin sin programa o sea juntos por el sí esto es lo que ofrecemos pues a lo mejor sí pero yo la verdad era más difícil y luego me ha dicho sorprendentemente cuando he hablado de la medicina integrativa me ha dicho es que esto de los probióticos fíjate y además curiosamente cuando has hablado del veterinario ha dicho es que tengo claro un amigo veterinario me ha estado hablando de los probióticos con esto quiero decir hasta qué punto a veces da miedo pensar quién nos representa ¿verdad? sí da mucho miedo sí ¿qué tenemos que hacer el común de los mortales? yo creo que informarnos ¿no? entonces Miguel Ángel hizo a mí me pareció que hizo una gran labor porque escribió un libro que él dice que está lleno de citas y es verdad que está listo pero es un ensayo pero ese ensayo lo puede leer cualquiera no es un libro destinado a médicos ni a biólogos ni a farmacéuticos es decir cualquier persona lo lee porque está muy bien escrito con como estas cosas muy pocas gente sabe hacer que es mezclar la anécdota que le da uno una vuelta con el dato de interés y ese es un libro que realmente yo siempre a todo el mundo que le digo se lo recomiendo además tenemos la suerte de que ahora está siendo traducido a otros países suerte sobre todo para él y para el grupo Planeta se llama el segundo cerebro el segundo cerebro que además lo editó bueno Planeta uno de los sellos de Planeta que ahora mismo no me acuerdo fíjate la que antes se dedicaba a psicología en Buenos Aires que compró Planeta entonces pero bueno ustedes lo ven segundo cerebro y van a tener una gran información primero informarse primero conocer me voy a levantar si me lo permites porque me da no sé qué verte estamos aquí juntos entonces primero aprender primero informarse porque si uno es un ciudadano informado es más libre tiene más posibilidad lo que tú decías mirar después hay una cosa que es muy sencilla todo es más sencillo de lo que nos cuentan ¿verdad? también ¿estás de acuerdo conmigo? completamente y entonces ¿qué es sencillo? la cocina tradicional la cocina tradicional de las abuelas las abuelas tenían tiempo ahora no tenemos tiempo y eso es verdad pero este tiempo ustedes lo pueden suplir con imaginación resulta que a lo mejor pues oye puedo hacer un cocido ¿verdad? digámoslo así pero hoy en día resulta que tenemos una capacidad que antes nuestras abuelas no tenían que era pues congelo es fracción claro y entonces fracción y tengo la posibilidad de sacar y luego lo descongelo correctamente porque hay ciertos sistemas de cocción ¿verdad? que permiten mantener en unas condiciones organolépticas afectadas el producto fíjate que cosa más sencilla por ejemplo gente joven que vive que nosotros le decimos tiene que comer esta manera ¿cómo vamos a pero si es que nosotros no tenemos tiempo y además la cocina es muy complicada y además hay que comprar primero comprar es un placer porque tú tienes tu moro y con él hablas y tal tengo varios luego tengo unos colombianos que le compro el queso los colombianos afortunadamente y gracias a esta familia vivo en un lugar multiétnico que es una gloria eso es una gloria entonces primero primero aprender es un cocinar es un placer yo he ligado muchísimo gracias a que aprendí cocinar esto esto las mujeres observan como un éxito el que tú les digas mira no te preocupes reina que voy yo que cocino yo y luego ya se limpias los platos entonces entonces chico te pareces a uno de estos actores de un 80 por un 80 por un 80 sin serlo tú la cocina es que los los varones jóvenes no saben lo que tenemos si mezcláramos la cocina y la palabra ya tenemos el éxito ganado y entonces hay gente que puede hacer muy sencillo muy sencillo por ejemplo comprar cercano pero que ha pasado que nos han engañado otra vez porque se han limado todos los pequeños comercios y nos han concentrado a un sitio allí como dice mi hija que emplea ahora un sitio de estos de las series dice un sitio muy lejos en donde todos vamos y es la nueva plaza pública que es el centro comercial ¿de acuerdo? es el nuevo agora ¿verdad? y la gente se va al nuevo agora es el centro comercial entonces hay que coger el coche es complicado hay que comprar para una semana hay que comprar todo se ha hecho mucho complicado pero si somos si empezamos a aprender tenemos muchas posibilidades cocina sencilla cocina de proximidad la cocina tradicional ¿verdad? empezar poco a poco que además fíjate decías esto donde más se liga es en la cola de los puestos uy porque claro siendo un varón y tal te protegen inmediatamente no lo tiene que hacer y tal y lo deja y le ponen poquito de perejil te dan la receta no tiene que hacer nada te lo explican todo pero fíjate lo que se ha hecho por ejemplo a mí me indigna la campaña que hace el ministerio de sanidad para dar la escuda de calidad y tal esta cruzada contra los saleros de los restaurantes es decir yo creo que donde menos sal hay en los alimentos es en un salero ¿eh? sal tiene todo en cantidades ingentes en cantidades ingentes tiene sal los helados tienen muchísima sal por ejemplo pues si no no se mantendrían y no se ha solucionado de ninguna manera entonces en lugar de decirle a la gente como aquella campaña que hizo supongo que la comunidad canaria decir tómese un plátano por una mañana tome usted potasio para equilibrar el exceso de sodio como es tan complicado tómese un plátano por ejemplo nunca se hacen verdaderas campañas de prevención hay un dato que es estremecedor el gasto público sanitario que es de muchas cosas se habló en su momento pues aquello de en fin uno de los grandes las grandes partidas del gasto sanitario son los bebés prematuros que cada vez hay más por razones evidentes incorporación de la mujer al mundo laboral estrés patatín patatero cada vez hay más embarazos que no llegan a término esto supone un gasto fabuloso porque absolutamente la tecnología saca adelante lo que sea vamos o sea el tamaño que sea te saca adelante el niño bueno los países los países nórdicos Noruega Suecia Dinamarca hace ya mucho tiempo que es obligatorio que las embarazadas tomen DHA ácido de cosa exanoico aparte de los conocidos el ácido fólico y tal con esto han reducido el 40% de la prematuridad el 40% es decir si ya lo tenemos pero si esto ya pasa en Noruega usted tiene los datos porque eso no se hace pues porque está la industria farmacéutica detrás y tú lo sabes esto que has dicho él acaba de decir una cosa que es un ejemplo de lo que es medicina integrativa medicina integrativa lo explicaba yo a este representante político como podía mientras corría por el pasillo pensar que todo puede ser utilizado en el momento adecuado y con la racionalidad adecuada siempre teniendo el principio de precaución y siempre con rigor segundo conseguir un cambio en el equipo de trabajo sanitario mucho más empático darle tiempo nosotros cuando decimos que la primera consulta dura una hora o de cuarto la primera y que tocamos al paciente la tripa y le decimos enséñame la lengua y también tenemos un ecógrafo al lado que miramos el hígado pues entonces la gente no se lo cree después un cambio de las personas del paciente el paciente deja de ser un alguien que es simplemente el de la 14B o el 432 o el de la colitis ulcerosa sino que tiene nombres y apellidos y aprende pero no para saber ser un minimédico sino para tomar conciencia de lo malo que está haciendo y tomar rumbo cambiar eso sí que se llama realmente este anglicismo tremendo del empower del empoderamiento es un anglicismo aquí en castellano hay otras muchas palabras que lo pueden perfectar tomar conciencia tomar conciencia y cambiar nosotros encontramos a mucha gente que toma conciencia cambia principalmente las mujeres porque son mucho más inteligentes que nosotros y entonces adoptan un cambio un cambio que hacen ellas y que trasladan a su familia y entonces eso y todo eso con una cosa muy importante el arte médico que ya lo hemos perdido también porque claro ahora un neurólogo jamás te pinchará a ver cómo está tu sensibilidad lo primero que te hace es una resonancia magnética que también hay que hacerla pero fíjense el cambio lo que supone y sobre todo ver a las personas en su totalidad no en la parte física sino en la parte psíquica lo psíquico decía yo antes que yo había aprendido nutrición no porque me lo enseñaron en la facultad que no me enseñaron ni una hora de nutrición Miguel Ángel pero es que ahora yo ya tengo 56 años ahora siguen igual ahora no siguen no siguen enseñando los médicos no reciben una hora de formación de nutrición se lo pueden ustedes crear pues esto es la realidad claro que van a salir que van a salir salen y cuando uno le pregunta algo de qué puedo comer le dirán pues como usted de todo porque es que como cuando claro o te sacarán de pronto un cajón un recetario de alguien que hizo un día una dieta alguien y te lo da tantas calorías pero porque no sabemos y esto es un grave problema porque efectivamente efectivamente como bien decía Miguel Ángel el intestino es una fuente de grandes placeres y de gran de gran salud pero también de grandes problemas hacemos una rápida relación de enfermedades se van a sorprender de algunas hipotiroidismo tiroiditis de Hashimoto todas las tiroiditis de Hashimoto se ayudan solucionando el intestino el intestino deriva de el tiroides deriva del intestino en el embrión humano endodermo que curioso ¿verdad? segundo dermatitis crisis asmáticas los problemas de la regla los miomas los fibromas hay una nueva especialidad dentro de la gastroenterología que se llama se llama la gastroendocrinología ustedes no saben pero cuando a muchas mujeres le preguntan oiga cuando tiene usted la ovulación en la regla ¿se altera su intestino? y muchas te dicen sí yo iba bien y ahora voy mal o iba mal y de pronto tengo diarreas ah claro el ciclo de los estrógenos resulta que si ustedes tienen unas bacterias en el intestino que se llaman clostridias y perdónenme la expresión voy a ser muy médico y muy escatológico es decir cuando uno se tira un pedo el pedo todos nos tiramos pedos pero el pedo debe oler nada no huele eso es lo normal si le huelen a ustedes los pedos o a o a quien está al lado no es que hablo para que nos intentamos perdónenme este concepto por lo menos creo que nos va a quedar claro en la charla continúa es muy bueno pero que sí que sí perdónenme pero ya que vedo esto ya lo sí bueno claro entonces se lo dijo que vedo yo tengo yo tengo patente de corso entonces y además teniendo de padrino a Miguel Ángel a mi lado pero no les me entenderá antes ya que nos están grabando ¿no? sí lo siento pero en esto vamos juntos corten 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 entonces si a ustedes los pedos le huelen muy fuerte o tienen un compañero igual se tienen que mirar el intestino pero ¿saben por qué? tienen unas bacterias que se llaman clostridias anaerobias y en las mujeres ¿saben lo que hacen esas bacterias? tienen una enzima que se llama glucuronigasas beta-glucuronigasas que es que metabolizan los estrógenos que el hígado está eliminando lo metabolizan y lo transforman en 14 OH estradiol 16 OH estradiol son precancerígenos precancerígenos y lo meten otra vez al organismo y no lo sacan y hacen un reciclaje y de ahí vienen muchos miomas muchas mastopatías mucha endometriosis mucha patología ginecológica que desde el intestino se soluciona no lo estoy diciendo yo es que se ha publicado también esto hay que tener cuidado porque entonces oiga usted esto es una opinión suya no, de opinión nada ahí están a Medline a la base de datos médica donde está todo que se publica Medline por cierto se publica en español es decir uno se suscribe y todos los días tiene 50 correos que borrar la mayoría pero vamos quiero decir que información está al alcance de cualquiera fíjense que de pronto y esto también es medicina integrativa que es interrelación resulta que el problema este que yo tengo toda la vida de mis reglas de mi disignorrea de mi mal resulta que me lo hubiera solucionado primero que alguien me hubiera visto de intestino que hubiera dicho si tengo no disbiosis que me hubiera puesto una dieta adecuada que me hubiera dado una suplementación de bacterias sin necesidad de los trasplantes de heces que están empezando ahora a tener ciertas circunstancias ¿no? y resulta que ayudar a mi hígado a que detoxificara mejor porque claro el intestino y el hígado van juntitos de la mano trata los dos hay una cosa que se llama recirculación entero hepática la naturaleza es tan sabia que no elimina nada que no tenga que eliminar y todo lo recicla entonces fíjense todo esto ¿no? muchas de las alteraciones que a veces uno puede decir esto es imposible esto es imposible mucha ansiedad muchos cuadros y de carácter depresivo entonces también están relacionados con problemas con problemas de carácter intestinal por eso tu libro porque claro si lo escribe un médico no llega tanto pero una persona como tú y por eso yo te lo quiero siempre te lo agradezco y te lo agradecerá te lo digo sinceramente no tengo por qué dar perotar tu libro tú llegas más porque tú eres más conocido eres una persona más mediática y entonces divulgas mejor pero hay quien llega todavía más fíjate esto que decía que es muy importante decías todo esto está publicado tiene una base científica que es decir estoy estoy diciendo lo que ya la ciencia digamos irrefutable ha dicho claro lo que pasa que eso lo sabe muy poca gente eso llega muy poco entonces los médicos efectivamente no tienen una formación nutricional lo cual ha llevado a que ahora es nutricionista cualquiera se hacen unos cursos en CCC de un par de semanas nutricionistas ya hay montones pero incluso sin el título de nutricionistas nos encontramos con un efecto ahora emergente muy potente incluso hay un libro de éxitos de ventas en España el pan en veneno no sé qué libro gordo nos hemos encontrado con lo siguiente todos sabíamos el problema que supone el gluten para los alérgicos al gluten entonces probablemente la cantidad de celíacos el número de celíacos está subestimado se habla de un 1% de la población ahora mismo se está hablando del 6 o el 7% 6 o el 7% en el mayor de los casos bueno resulta que en Estados Unidos se están comiendo sin gluten el 35% de los norteamericanos ¿por qué? porque lo han dicho dos nutricionistas que se llaman Lady Gaga y Lady Beckham esto es tal cual quiero decir es el papel de los nutricionistas ya puede decir la universidad de Pittsburgh o de Yale lo que le parezca después de haber analizado una cohorte de 20.000 pacientes durante 10 años y tal si lo dice la señora de Beckham esta que deploraba el olor a ajo de nuestro país pues bendito Dios nos encontramos con fenómenos claro precisamente el que no haya una divulgación el que personas como Tinao no aparezcan con regularidad en los medios no digo a lo mejor un programa de una hora pero esas píldoras por ejemplo que hacía Beltrán en la antena otras cosas porque es uno de los grandes accionistas y lo hace porque a él le da la gana como en el consejo de administración dice yo pero esas píldoritas que a lo mejor en un par de minutos se podía decir o sea este problema la dismenorrea tal mire usted el intestino coño estás dando una pista y que íbamos a perder en eso pues un minuto de programación cinco minutos al día que los gastamos en lo que los gastamos ¿no? en saber si Macoque se acostó con Brad Pitt o no se acostó con Brad Pitt tema que me parece muy interesante en la medicina en España de avanzado el tema de los trasplantes que yo he leído en prensa en un estado americano que no me acuerdo donde es que están haciendo había casos reales como te has puesto tú y que había un proceso de superpácil que están haciendo que está en mejoría en España ¿hay alguna clínica la tuya? especial diófilizadas para que ustedes se las tomen porque si ustedes lo ven las heces no se piensen que van a ver usted a abrir la boca como un pato y le van a colocar aquí una masa asquerosa no esto se puede ver lo puede ver todo el mundo se diófiliza se prepara se encapsula de la misma manera que no sé si lo sabrán también se está encapsulando placenta humana o sea esto que decían que algunos comían la placenta es que ya se está encapsulando placenta humana de modo hay empresas dedicadas a ella y entonces ustedes teóricamente se la tomarían o sea que vendrían en cápsulas que tendrían un aspecto incluso opaco que no se ve y uno se lo tomaría con un objetivo y es que sobre todo las bacterias del donante pues fueran asentándose sobre sobre su intestino cuando a veces la gente les recomendamos tomar probióticos yo creo que hay que decir varias cosas primero los probióticos permíteme una cosa rápida ya que los que han venido aquí por supuesto seis plantas y se lo merecen los probióticos deben ser tomados prácticamente en estos momentos de forma continua y toda la familia por la noche porque el intestino descansa por la noche no por el día no por la mañana separados un poco de la comida ir rotados es decir no siempre utilicen ustedes la misma marca yo no diré ninguna marca pero tienen que comprar distintas marcas e ir rotándolas ¿por qué necesitamos hoy en día esto? en gran parte pues porque a no ser que llevemos una dieta perfectamente regulada ya no es como antes es que ya no tenemos una forma de comer como antes por eso necesitamos gente que vuelva a una producción yo tengo una anécdota muy bonita y es que yo tuve de paciente a una gran ejecutiva que tuvo un cáncer cerebral esta mujer afortunadamente tuvo un tumor que no era benigno pero era de baja intensidad no tenía no tenía ella ni hijos ni tenía pareja y entonces bueno salió bastante bien y decidió cambiar su vida porque estaba era de estas gentes que no vive la suya vive otra vida vive la vida de los objetos ¿verdad? ahora mismo está en Gredos está en Gredos viviendo y ha creado una empresa y esa empresa se dedica a la agricultura ecológica y como me quiere tanto pues me manda todos los meses yo le digo que no me lo mandes entonces ella me manda una caja con las verduras del tiempo oiga que acelgas impresionantes y me he dado cuenta que si no se come uno esas acelgas rápidamente se deterioran ustedes habrán comprado acelgas y las han metido en el frigo ¿verdad? y están de pronto una semana abre así y la acelga sigue a ti impertérmita esperando a comerte a ti ¿eh? no a tu a ella hay cosas hay cosas no graves hay una podéis entrar es una web ahora mismo no me acuerdo pero es me parece que se llama la hamburguesa perpetua no no es un tipo que tiene varias cámaras web conectadas en su casa a él pues anecdóticamente iba con unos amigos y tal se compró una hamburguesa se la metió en el hamburguesa de McDonald's se puede decir la marca y entonces se la metió en un bolsillo de la gabardina mejoró el tiempo dejó la gabardina y al año siguiente cuando llegó la hamburguesa estaba niquelada pero esa hamburguesa la sigue teniendo desde hace 15 años la hamburguesa esto lo explica muy bien el director de Super Size Me y otros ¿no? no hay ninguna bacteria que tenga lo que hay que tener para hincarle el diente a una hamburguesa de McDonald's ninguna ningún hongo ninguna bacteria es capaz de meterle mano es el alimento perpetuo esto tiene tela y esto pasa claro lo que estabas contando las acergas a lo mejor duran dos años pero las hamburguesas pueden durar 500 hay cosas más sencillas que llegar al trasplante por ejemplo comer adecuadamente comer tranquilamente comer con amigos o con gente con el que uno pueda charlar ¿verdad? la convivencialidad eso es muy importante es que eso es lo que se hacía antes ¿verdad? el entorno de la familia y el elemento cultural fíjense que comer y dar de comer siempre es un acto de amor esto lo entendió estupendamente un tal Jesucristo quiero decir no no quiero decir no no pero antes en casa de las hermanas de Lázaro de Marta de María quiero decir siempre si uno lee los evangelios quiero decir la obsesión de Jesucristo es la convivencialidad ahí es donde él explica donde tal donde la gente está tranquila esto por ejemplo todos nos hemos refugiado como decíamos antes pues en la vida es que ahora con la vida que hacemos y tal bueno yo entiendo que a lo mejor las comidas es muy complicado ¿no? porque todos trabajamos lejos de la casa y tal pero las cenas ¿por qué no respetarlas? ¿por qué cada uno que va llegando a la casa abre el frigorífico coge tal y cena? vamos a respetar una hora de cena eso lo podríamos hacer los desayunos vamos a ver los padres que nos están contando que ha habido una dejación absoluta que prefieren de darle 5 euros para que se compre una palmera de chocolate llamado chocolate que como sabéis es grasa de grasa animal de desecho o sea sebo con colorante la mayoría salvo alguna cosa de calidad pero vamos a ver ¿no tenemos media hora para levantarnos antes? acuéstate media hora antes pues es una cosa elemental ¿por qué tenemos el índice de fracaso escolar más alto de toda Europa en España? a lo mejor nos podríamos preguntar porque los niños españoles no desayunan ninguno y entonces como ponen bueno salvo excepciones entonces todo eso que supone que a las 11 de la mañana le da la pájara de los ciclistas una hipoglucemia que ya están en el colegio por estar vamos o sea muertos vivientes todo eso a veces yo creo que requiere compromiso pero compromiso muy sencillo claro es un compromiso aquí hay que salir con la idea de que puede ser todo mucho más sencillo si no os lo proponemos y sobre todo si colaboramos en la familia y si uno está solo tiene que hacer un esfuerzo para ayudarse mi abuela mi abuela vivió hasta los 102 años hasta los 97 vivió sola hasta que ya mi madre se enfadó con ella y le dijo ¡se acabó! me dejó de decir sola vivía ahí en la calle Benito Gutiérrez era una mujer un poco especial y le voy a decir por dos razones primero porque con 97 años abordó la obra de su casa ¿es que? sí metió calefacción y entonces yo le decía oye abuela pero ¿cómo vas a hacer una obra ahora? hay hijo para el futuro pero eso indica una forma de pensar mente es que hay mentes asesinas y en cambio hay otras mentes hacia adelante segundo era una mujer que estando sola y viviendo sola se hacía lentejas para ella un plato de lentejas ¿no es maravilloso? claro bien pues entonces fíjense si ella lo podía hacer todos nosotros que era una mujer que no tenía instrucción y que bueno había vivido muchas cosas como todos los de esa generación ¿no? muchas cosas tremendas además nada que ver con las quejas que tenemos hoy en día nosotros pues entonces lo podemos hacer y ya y eso es uno de los mensajes que podemos lanzar ¿no? para mí fundamental no sé si quieres que alguien nos haga alguna pregunta no dar comida bueno yo he cantado ¿eh? para cuidar el intestino y limpiarlo los enemas ¿qué opinión tenías? ¿no sea de agua sin agua? aquí hay mucho debate aquí hay mucho debate esto te lo puede contar lo ha dicho lo ha dicho bien Miguel Ángel aquí hay mucho debate por ejemplo nosotros no recomendamos inicialmente en la clínica eso pero no no es no somos absolutistas en nada hay gente que a lo mejor le viene bien un par de sesiones es muy importante que cuando uno empiece a hacer eso tenga en cuenta primero voy a un buen sitio con unos profesionales adecuados segundo verifico que antes mi intestino no tenga ninguna patología importante imagínese un divertículo ¿eh? que tiene un y en segundo y en tercer lugar yo no me haría muchas porque hay gente que me viene a la consulta y dice que se ha hecho 20 en los tres últimos meses bueno hay de todo si usted yo podía tener un día hacemos el libro de las anécdotas yo te las cuento y tú las escribes hay gente que va al cuarto de baño una vez al mes no sé cómo lo consiguen porque yo es meritorio ¿eh? pero ha habido gente no no hay gente que dice una vez al mes y gente que va una vez cada 12 días muchas personas si ustedes retienen la basura de su casa una semana no pueden vivir pero ¿saben lo que ha provocado lo que ha comentado antes el estreñimiento? el estreñimiento es una enfermedad social ¿saben por qué los animales no tienen estreñimiento? porque la evacuación intestinal se produce como un reflejo un reflejo que se llama gastrocólico y es media hora 20 minutos después de desayunar pero ¿qué pasa? que tenemos una prisa loca de mal desayunamos o desayunamos a toda velocidad salimos corriendo y entonces los niños en clase las niñas fuera las señoras los señores resulta que tienen el reflejo que les dice oye evacua ¿no? y entonces lo cortamos porque socialmente no es el momento ¿verdad? y entonces ustedes pierden el reflejo y al cabo de un año ya cuando su masa fecal llega a su ampolla rectal ustedes ya no tienen reflejo y entonces es cuando se tienen que sentar en la taza del váter y hacer todas esas maniobras ¿no? de basalva a ver música de mal y er ¿eh? o utilizar o utilizar cualquier isopo instrumento ¿verdad? la biografía de Blen Esteban entonces entonces también es es que necesitamos el tiempo que hemos perdido es que habría que rehacer la novela de el tiempo perdido ¿verdad? ops e i i i Gracias por ver el video.